Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos en la quinta parada del Mundial de Supersport con el primo de Lando Rano Volador, con Axel Mejel, ahí estamos viendo la clasificación, que después de cuatro carreras estamos primeros con 88 puntos y segundo su Foglu a 20 y tercero Eugene Liberty que estaba a 27 me ha parecido. Vamos a hacer el circuito de Monza que es una carrera que va a ser con rectas largas y con bastantes chicanes, por el tipo de moto que tenemos no nos beneficia bastante porque no tenemos mucha potencia, ni aceleración ni velocidad punta, así que tendremos que intentar en las curvas, en la parte virada que hay, intentar ganar tiempo. Aquí estamos viendo las minitas, tremendas que salen en los vídeos siempre de presentación de Superbikes y nos vemos ahora enseguida en los entrenamientos. A ver cómo acabamos la vuelta, bueno a tres segundos y pico de la pole, muy lento, vamos a intentar hacer otra vuelta más, a ver aquí intentar apurar bastante, no he salido demasiado con el gas abierto y me he colado, a ver si ese error no nos pasa factura al final de la vuelta. Pero es un circuito muy espectacular de velocidades puntas altas, esta parte curvada te puede permitir ir a full gas totalmente. Y aquí viene la segunda chicane, la segunda chicane en el circuito que también la he tomado un poco colado, es la única manera que tengo de intentar ganar tiempo y encima me voy un poco largo que se le va a hacer. Esta curva es exigente, no hay que fiarse y bueno, se puede meter más gas y salir un poquito por fuera. Esta también es bastante exigente y te puede así, te puede permitir el lujo de salir así de fuerte que la ha tomado bastante bien. Vale, esto tiende a tirar hacia la izquierda un poquito pero no, el gas a tope. La tercera chicane, que esta posiblemente es la más técnica por el cambio que te viene aquí. Y luego tiene otro cambio más de izquierdas aquí. Increíble el circuito, eh. Aquí cuidado, no comerme la agricultura. Creo que voy a mejorar en la vuelta. Queda solamente un viraje de derechas que es bastante continuo. Aquí vamos a ver lo que tal. Intento ahí frenar tarde, no, he frenado demasiado, demasiado poco y me he ido larguísimo, casi me voy otra vez a la agricultura. Ahí habré perdido bastante tiempo. Bueno, cuidado aquí que de meter mucho gas en la física completa se te va muy de atrás la moto y te puedes ir al suelo. Y a ver cuánto hacemos... A ver... Vale, hemos mejorado, me conformo. Bueno, salimos vigésimo primeros, que es bastante atrás. Ahí estamos viendo allá en la Scorz, que sale quinto muy bien. El catalán. Foret. El décimo. Y vamos a intentar no perder muchas posiciones en la salida, porque vamos a fijarnos en mi aceleración. Y en mi velocidad punta con el resto de pilotos en esta dificultad profesional, que es muy exigente. Por lo menos en carrera no te llegan a hacer esos tiempos de entrenamientos, pero te exigen el máximo en cada curva. Fijaos, fijaos la salida. Yannick Guerra. Me han adelantado tres. O sea, que casi como si hubiera salido último. Y bueno, aquí Sam Lowe's también. Último. Vamos a llegar a la primera curva. Último. Intentar disfrenar muy tarde. Bueno, ahí ese golpecito by the face. Y me he vuelto a colar como en entrenamientos. Y vamos a ver cuánto se va el grupo de delante. Estamos vigésimo tercero. Aquí intento exprimir la moto al máximo, pero no es suficiente. Vale, segunda chican. A ver si aquí podemos pegarnos un poco. Vale, la he tomado mejor que en entrenamientos, como veis. La experiencia siempre es un grado. Y nos hemos colado un poquito más cerca, ¿no? Aquí, qué mal he frenado. Me he ido larguísimo ahí el cambio de viraje. Bueno, pero salgo rápido. Salgo rápido y también con tierra. Bueno, vigésimo segundo. Pero esto no nos vale. Porque pertenecemos muchísimos puntos. Y se está escapando otra vez el grupo. Estamos incluso un puesto por detrás de entrenamientos. Vale, otra chicane. Me he ido un poco largo. Pero bueno, intento arreglarlo aquí con el cambio de dirección. Y aquí intento salir fuerte. Lo que me permite aquí el circuito. Vale. Bueno, hemos conseguido pegarnos un poquito. Y aquí la última curva. Que a ver si la tomo bien. Tengo que frenar un poco más de lo que en realidad creo que hay que frenar. Vale, ahí está. Bueno, aquí intento meterme. Pero el circuito es ratonero, ¿eh? Bueno, estoy aquí adelantando bastantes. Como veis la trazada no es que sea muy ancha. Bueno, este tiene que... Claro, tenía que... Que cerrar gas. Porque si no se iba largo. Y bueno, estamos décimos séptimos. Para empezar otra vuelta con la primera chicane. Velocidad punta cerca de los 270. ¿No? No quiero verlo. A ver si me voy a colar. Freno mucho. Voy a frenar un poquito más que antes. Y cambio de dirección. Bueno, décimo sexto. Adelantamiento limpio. A punto de entrar en los puntos. Y muy meritorio lo que estamos haciendo con esta moto, ¿eh? Que como veis... No me pego. En las partes rápidas. Tengo que exprimir... Todos los virajes. Ahí está la frenada muy fuerte. Entrado colado. Pero bueno, aquí frenar en último momento. Y décimo cuarto. ¿Lo mantengo? Sí. Muy bien. Tenemos delante a Praia. Y queda... Media carrera más o menos. Buena frenada. Aquí intento salir fuerte. Ahí se están pegando. A ver si puedo aprovecharlo. Aquí con Veneman. Venenoman. Décimo segundo. A ver aquí la frenada si puedo también. ¡Au! Sí. Me he metido demasiado rápido. Por cierto, este circuito de Monza en MotoGP no se hace desde hace por lo menos 25 años. Creo que no se hace este circuito en MotoGP. No es el más adecuado yo creo para MotoGP por la estructura que tiene de velocidades punta. Por cierto, estamos tomando esta parte fantásticamente para entrar en la última. ¡Uh! Al límite totalmente. Bien. Tenemos delante al francés Fouret. Y como decía, este circuito lo que pasa es que viene muy bien a las marcas punteras, ¿no? De cada categoría. Bueno, aquí me ha frenado. Y las costan bien. Ahí me he dado yo. Pero es que tengo que ir a cuchillo. No tengo tiempo de perder tiempo. A ver si puedo hacerse de aquí en el final de la curva. No. Aquí ya por aceleración y punta. Gary McCoy se me va. Pero bueno, estamos séptimos. En la última vuelta séptimos. Y como digo, este circuito si se hace en categoría MotoGP, pues habría mucha diferencia, ¿no? Entre las patas negras y las que no. Y las CRT, por ejemplo. Bueno, qué pasada. Pasada, pero he tenido que cambiar la trayectoria porque va un poquito colado. Pero bueno, sexto, uno lo hemos cogido. A Gary McCoy. Estamos aquí ya delante de Anthony... Ah, detrás, perdón. De Anthony West. Delante de Gary McCoy y detrás de Anthony West. El sexto serían 10 puntos. A ver si podemos apretar un poco más. Pero ahí el cuarto, que no sé quién es, está muy lejos. En esta chica intento hacerse el Anthony West. Bueno, qué mol he metido la rueda. Y nos pegamos un poquito a Ojoin Laberti. Aquí es quien va cerrando el grupo. De momento se llama 11 puntos. Aquí vamos a ver si podemos exprimir la curva al máximo. Ay, he metido gas una milésima antes de lo que tenía que haber hecho. Fijaos, el pilotaje aquí os pide la perfección. He intentado ser agresivo ahí, metiendo un pelo antes. La apertura de puño. Y me he comido un poco la tierra, que me ha hecho perder mucho tiempo. Los errores se pagan. Aquí, intento frenar tarde. Claro, pero es que estaba ya... Ya no me podía permitir... Me he pegado un poco, pero no me puedo permitir... Ojo, otra vez tengo que frenar. Bueno, creo que vamos a acabar quinto. Voy a intentarlo aquí en la última curva. Pero, como decía, es que no... No puedes, ¿no? El relajarte en ningún momento. Tienes que ir a tope en todas las curvas que hay. Que no hay muchas. No te puedes permitir ahí estar tranquilo. Y... Aquí nos vamos a pegar. Pero se me está yendo de detrás. Lo estaba notando ya antes. Y, bueno, no vamos a acercarnos. Pero vamos a acabar quintos muy meritoriamente estos 11 puntos. A ver quién ha ganado. Si no ha ganado su Foglu mejor. Vale. Otra vez que nos quedamos fuera del podium. Pero, bueno, yo... Este resultado... Muy contento. Y primero, Pete. Kraslow, su Foglu tercero, que no se baja del cajón. Laverty, Axel Mechel, West, McCoy, Fujiyara... Fujiyara... Y, ¿dónde está la Scores? ¿No? Pues no está por aquí la Scores. Décimo primero, al final. Ha hecho. Se habrá caído seguramente. Y, bueno, sacamos 15 puntos a su Foglu. Después de 5 carreras. Que nos ha sacado 8 puntos. Las últimas 2 carreras han sido 2 terceros suyos. Y un cuarto y un quinto nuestro. Con lo cual nos ha sacado 8 puntos en 2 carreras. Y esto se aprieta. Y solamente nos dan 5 puntos de fama por las acrobacias. Porque nos exigen que nuestro rival sea su Foglu. Y hay que quedar delante de él. Casi nada al aparato con esta motito. Pero, bueno, muy contento. En el próximo fin de semana podemos hacer mejoras en la moto. Pues a ver si es verdad. Porque no hemos hecho en este fin de semana mejoras. Hay que desarrollarla. Y dejo la clasificación. Y nos vemos en el siguiente vídeo que será aquí a la mía. Adiós, adiós, hasta luego. Chao, chao. Portaros bien.